Ahora iremos a nuestra segunda entrevista el día de hoy. Nuestro invitado en este caso es el Dr. Héctor Rosero, quien es epidemiólogo y experto en salud pública. Dr. Rosero, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isofsky le saluda. Estimado Pavel, un gusto saludarlo a usted y a través suyo a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Un gusto para nosotros tenerlos aquí en este espacio para informar a la ciudadanía, doctor, precisamente en este caso sobre la situación epidemiológica en el país. Vemos, por un lado, pues que persiste la situación del COVID-19. Sin embargo, pues vemos que al menos la parte de detección de la enfermedad ya está siendo subsanada. Recordemos que existía quizás hasta hace algún momento escasez de pruebas. Y sin embargo, pues continuaban los esfuerzos de vacunación. Ahora estamos también preocupados, vale la pena decirlo, por la aparición de la viruela del mono. Ya sabemos que existen algunos casos confirmados. Existe ya una persona fallecida, no obstante que esta persona tenía preexistencias. ¿Cuál es la verdadera situación en el Ecuador a nivel epidemiológico? Realmente, en relación primero a lo último que me va a indicar, la viruela del mono, que el país mantiene al momento registrado, según el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud Pública, 16 casos. De los cuales, como usted le indicó, hay claramente uno bien fallecido. Tenemos una situación epidemiológica un poco, digamos, no transparente, en el sentido de que debemos tener un adecuado registro en la territorialidad con lo que es las fronteras. La frontera, tanto en la frontera sur, principalmente tenemos un vecino que actualmente registra 500 casos. Y debería haber una gaceta epidemiológica en donde indique cuál es la realidad epidemiológica en estas provincias y poder actualizar de esta forma y tener una tranquilidad y no crear una situación de histeria o un temor o un favor colectivo contra esta patología. Tomando las aristas del caso, la mayoría, y por no decirlo casi la totalidad, que igual tiene que haber un pequeño subregistro o un subregistro de casos, han sido importados desde Europa. Esta patología de la viola sísmica, original del Congo, tuvo su brote en Estados Unidos en 2018. Actualmente está presente en 78 países a nivel mundial, con una presencia de 21.064 casos a nivel mundial. La viola sísmica fue declarada desde el 25 de julio como una situación de preocupación y de emergencia por la OMS, pero teniendo las aristas del caso y tomando en consideración que el contagio sea principalmente por los fluidos orgánicos, esto puede ser por contacto sexual o un contacto directo o un contacto con las personas contagiadas en el periodo de estado, cuando tienen sus costos. Los principales síntomas de la viola sísmica son alza térmica por arriba de 38,5 grados, adenopatías cervicales, lesiones cutáneas que van a ser pustulosas y van a perder ríquidos, acuosas hasta que se descamen. Este periodo absolutamente dura entre cuatro semanas a ocho semanas posiblemente. La mayoría de los casos no cursa con una gravedad, pues tiene una prevalencia de 3 al 6%, pero vamos en el camino de poder determinar las aristas para poder contenerla. Al momento no existen más casos reportados hasta esta semana epidemiológica, tenemos solamente 16 casos a nivel del país. Entonces, sí es importante la transparencia de la información por parte de la vigilancia epidemiológica, y por eso la autoridad sanitaria debe realizar estas áreas en lo que tiene que ver con la viola sísmica. En lo que usted me acaba de indicar, el COVID que tenemos actualmente, deberíamos tener ya una transparencia también en secuenciación, y la autoridad sanitaria nacional debe darle información que variante, igual ahorita la preocupación es la ómicrona B1-5, que es la que está predominando en el país. Y recuerdo a esto, existen contagios y el virus, gracias a Dios, no presenta una gran patogenicidad, pero sí presenta una gran virulencia, y por eso el nivel de contagio es alto. Usted ve que en todos los estamentos y en todos los lugares se ha realizado contagio. Al abrir las pruebas, como lo ha hecho eficientemente el Ministerio de Salud, igual hay que tener en consideración esto, nos va a dar una pauta de que si las personas realizan una autoavaluación rápida y con un coste bajo, porque el coste actualmente que se está registrando, y sé que es solamente al momento, hay solamente una marca en algunas distribuidoras farmacéuticas, tiene un costo de 7.11 dólares. Entonces, más o menos, usted hace una determinación, es una prueba sumamente sencilla. Usted coge el hisopo, lo introduce suavemente en su fosa nasal, hace tres o cuatro vueltas para que tome cierta cantidad de la mucosa nasal. Uno de estos de ahí lo coloca en un recipiente, la aguitó, y ahí hay un buffer, en ese buffer usted hace, cierra con la tapa dosificadora la parte de arriba, empieza a agitar por unos tres o dos minutos aproximadamente, con un lapso de tres, puede ser hasta cinco minutos, luego de eso en el casé, que es como una prueba rápida, coloca, por lo general son cuatro gotas, pero pueden ser también tres gotas, y espera que se vea, ahí le va a dar tres resultados. Una C, que es una parte para control, una C, que es el test. Disculpar la interrupción, pero justamente se encuentra aquí presente también en el panel de nuestras entrevistas para profundizar este tema, mi compañera Marta Cantos, quien también le va a realizar unas preguntas sobre el procedimiento que usted nos está describiendo en este momento. Doctor, no se preocupe doctor, muchísimas gracias, buenos días. Justamente quería comentarle con respecto a lo que usted habló, en primer lugar, sobre la viruela del mono. Si bien es cierto, hay pocos casos confirmados en comparación a lo que empezó con el tema del COVID-19 en su momento como pandemia, pero ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las medidas de prevención que deberíamos tomar? Porque todavía no existen medidas restrictivas a nivel local, recién se están empezando a hacer campañas preventivas de parte de los municipios, de parte también del gobierno nacional, pero no hay unas medidas exactas o específicas de prevención. ¿Cuáles serían estas para poder evitar la propagación de este virus que está actualmente ya bordeando los 19 casos? Realmente lo que usted dice es una gran realidad. Principalmente nosotros debemos determinar que la viruela del mono presenta una alza térmica en todos los casos, 38,5 grados. Entonces debemos volver al control de temperatura en los lugares donde hay mayor flujo de personas o en los lugares donde hacemos actividad física que puede generar fluidos. En este caso serían los gimnasios, serían los saunas, todos estos lugares donde usted va a realizar actividad física y por lo general, como usted realiza actividad física, se generan sudor, se generan fluidos. Entonces, si una persona presenta fiebre en estos lugares, que son los mayormente de contagio, debemos controlar la temperatura, verificar que no tenga alguna patología, que haya tenido un cuadro viral o haya salido del país. En este caso, hacer un adecuado camisaje de las personas, como ya se ha hecho en este caso los filtros de control. Y tomar las medidas, también existe el contacto directo, profesional de salud, para poder tomar lo que es el uso de los tapabocas o una buena mascarilla de tipo N95 en los pacientes que presenten sintomatología parecida. Lo clásico en la viruela del mono es la fiebre por encima de 38.5 grados, adenopatías cervicales y las lesiones que principalmente se presentan en cara y en el resto del cuerpo. En este caso, doctor, con lo que usted nos comenta justamente que se transmite por el tema de la sudoración, ¿deberíamos empezar a evitar los gimnasios, los spas, los saunas? ¿Deberíamos comenzar a evitar este tipo de espacios para evitar una propagación en el futuro? ¿Deberíamos, al momento, para no tener una histeria colectiva y dada la poca cantidad de casos, lo debemos tener un mayor control en estos lugares? Control de temperatura en los lugares donde, por ejemplo, en los saunas, en los gimnasios, un control riguroso de temperatura, eso es importante. Porque una persona que presenta alza térmica no puede ingresar. Eso es básico en estos tipos de lugares. Y también en los lugares donde hay transmisión masiva, puede ser en los servicios públicos, en la transportación, en el caso de esto. Y, sobre todo, mantener siempre nuestro cubrebocas, el lavado de manos y verificar el principal síntoma de esto es la fiebre. Pero hay un caso muy particular. Dentro de esto tenemos en consideración que las personas que tenemos de 40 años hacia arriba, nosotros fuimos inmunizados contra la viruela, que ya se erradicó en el año 1980, pero a los mayorcitos de 40 para arriba vamos a mantener cierto grado de inmunidad que nos va a dar cierto grado de protección. Diferente a las personas de 40 años hacia abajo estadísticamente, en los cuales se tiene que tener mayor cuidado y, principalmente, saber si alguien ha venido de Europa o ha venido de África, tener mucho cuidado si presenta un alza térmica. Ahora, doctor... Igual, ya está. Así es. Adelante, Pavela. En cuanto al tema de la prevención, no solamente analizarlo desde la perspectiva táctica, sino también desde las medidas estratégicas de prevención. Usted nos mencionaba algo bastante importante al inicio de esta entrevista y era con respecto al control de pasos fronterizos, al control del ingreso de ciudadanos, en este caso extranjeros y nacionales, que hayan estado en otras partes del país, que es precisamente lo que usted estaba retomando en este momento. Sin embargo, vemos que existe quizás una disyuntiva a nivel de las autoridades políticas y sanitarias con respecto a la aplicación de ciertas medidas. Y vale la pena decirlo, también el COE nacional tiene algo que ver con esto. Por un lado, vemos una relajación integral de las medidas que se habían adoptado a nivel de COVID-19. Por supuesto, todavía existen los vacunatorios. Pero, si existe una deficiencia en cuanto a las medidas preventivas que se solicitan al momento de ingresar al país a los ciudadanos extranjeros o ciudadanos ecuatorianos que hayan estado en países donde prevalece, digamos, la viruela del mono, donde hay un mayor volumen de transmisibilidad y contagios de viruela del mono, ¿cree usted que existirá la voluntad de las autoridades de imponer nuevamente medidas de control una vez que ya se habían quitado y que existe quizás el discurso de la reactivación económica? A ver, por el mismo hecho de la reactivación económica, sé que el Ministerio de Salud y ahora, con el doctor Ruález, está tomando las aristas y está tomando, está acogiendo las recomendaciones que en este caso está haciendo la Federación Médica Ecuatoriana. Bueno, un poquito tarde, pero no está acogiendo. Nosotros lo dijimos hace más o menos dos meses, la liberación de las pruebas. Que no había, que iba a haber, no iba a haber un registro adecuado, perfecto, que hay código QR, el Ministerio de Trabajo puede regular la situación de una vez que una persona ha salido positiva de antígenos para tener sus días de aislamiento. Pero en lo que se respecta realmente a la posición, tenemos un vecino que tiene una cantidad importante y preocupante de casos, como es el caso de Perú. Entonces, debemos tomar las aristas del caso, un control serio de temperatura en la frontera de las personas que ingresan al país, de esta parte de Perú, y sobre todo verificar, verificar que no haya estado, de esas personas que ingresan, haya estado en tránsito de los 78 países que al momento están, que han sido reportados con casos. Ahora, respecto de esto, doctor, usted nos ha mencionado también algo que es de gran trascendencia, y es que existe una vinculación, o está existiendo una vinculación por parte de las autoridades sanitarias con los gremios de profesionales de la salud. En este caso, pues, nos ha mencionado que el Ministerio de Salud Pública está acogiendo las recomendaciones de las federaciones de médicos, si bien un poco tarde, pero lo está haciendo. ¿Considera usted que este trabajo con las agremiaciones, con los gremios de profesionales de la salud, debe ser ya permanente? Sí, tenemos, nosotros hemos planteado una hoja de ruta al Ministerio de Salud Pública con muchas aristas, principalmente de problemas laborales que existen con el tema de ley humanitaria, muchos casos de compañeros profesionales de la salud que no han tenido su oportunidad de obtener esto, hay situaciones de control de medicamentos, farmacovigilancia, verificación del tema de abastecimiento de medicamentos, el tema de posgrados universitarios, para que haya mayor libertad y mayor oferta de especialistas en el país. Entonces, son muchos aspectos que esperemos, con la buena voluntad y buena fe de los grupos médicos, como la Federación Médica, FUCSE, que es el Frente Profesional de la Salud del país, sacar adelante estos procesos y tratar de mejorar el sistema de salud. Ese es el camino, siendo proactivos, siendo una situación de transparencia para poder llegar a un final común, con tener una salud pública de estándares importantemente afectables. Así es. Doctor Héctor Rosero, epidemiólogo y experto en salud pública, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy buenos días. A usted, Paveli, a Marta, un gran saludo, y a todos los televidentes del canal de la Universidad Católica. Muy buenos días.